Feliz de estar en la radio mexicana con uno de los personajes, pues que además de que son claves y puntas en lo que hoy suena, que es la música urbana, el reggaetón. Conocí en el 2015, le decía que hicimos un festival en Hexa que se llamaba Urbánica, donde había, bueno, estaba Huicini Yandel, estaba Maluma, estaba Balvin y cuando se subió Farruko, que en aquel entonces, en este país, pues no estaba el Spotify como hoy, ni estaba el TikTok, ¿no? Ni estaba el Instagram como hoy, la radio estaba empezando como a apoyar, de hecho éramos los primeros que estábamos haciendo un experimento de este tipo, porque era un festival urbano, urbano, urbano. Se sube Farruko al escenario y 20 mil personas se enloquecieron y todos dijimos, ¿qué pasó? Y hubo un detalle, al final, cuando terminó el set, pusiste a cantar a todos a capela y fue una locura. Farruko, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por la entrevista y por tu tiempo y ese recuerdo tan bonito, ¿verdad? De ese momento en el cual me hicieron la invitación de irme a presentar en ese evento de ustedes fue algo grande para mi carrera. Oye, cuando hablas de carrera, se habla también, Farruko, de mucho trabajo, porque luego pareciera que son, es tanta la feria de los millones, o sea, es como circulan tantos millones en tu carrera. Te estaba yo enseñando, me puse a investigar, tienes 44 millones de oyentes mensuales en Spotify, que es como un país, prácticamente un país entero, que te estuviera escuchando y así en todo, ¿no? Así en Instagram, así en TikTok, que luego pudiera parecer fácil, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? No, sí, hay mucho trabajo y también, pues, yo digo que es parte de las vibras también de lo que uno transmite como persona y lo que uno quiere transmitir es la música de uno, lo que enamora a la gente, ¿verdad?, de tu arte. Sí ha habido un trabajo, no te niego que son años, los cuales llevo tocando puertas, pasando el proceso de, como bien dijiste, de cuando no había las herramientas que tenemos ahora, como las redes sociales y estas plataformas digitales. Y, pues, venimos tocando puertas, presentándonos en lugares donde, pues, eran pequeños, luego un poquito más grandes, luego no nos conocían, luego le abríamos a tal artista. Hasta el sol de hoy, pues, que tenemos una carrera, pues, diría yo, bastante reconocida, ¿no? Que podemos hacer, puedo hacer cosas por mí solo, ¿me entiende? Y la gente va a ver a Farruko, pero fue un proceso larguísimo y que costó mucho sudor, sufrimiento, lágrimas, risa de todo, ¿me entiende? Pero el estar aquí, el saber que todavía, pues, a la gente le gusta lo que hago, que de momento saco una canción que para mí era un experimento, no era algo como que lo hice con intenciones de ser el número uno, de romper el esquema y se vuelve un hit así de grande. O sea, es una locura. Yo a veces como que no asimilo bien todo lo que pasa, ¿me entiende? Oye, porque justo para allá iba mi pregunta, porque me imagino que cuando, cuando estás empezando y estás luchando, estás tocando puertas, hay una manera de seleccionar canciones. Claro. Y ahora que ya tienes un compromiso con ese país que te sigue casi, ¿no? Con esos millones y millones y millones, cambia. O sea, cambia la esencia, cambia la piel, cambia la emoción. Pues mira, la emoción no cambia, créanme. Yo me pongo igual de nervioso que al principio cuando me voy a subir a un escenario. Sigo siendo el mismo chamaco tímido. Obviamente, en mi caso, crece tu visión, ¿me entiende? En un momento dado, pues, tenía ambición de crecer. Pero ya cuando tú vas creciendo, vas madurando y esa ambición se vuelve visión. Y hay una gran diferencia entre ambición y visión. Cuando tú logras desarrollar una visión es que tú ves a largo plazo cómo tú puedes cambiar el curso de las cosas y ayudar a los demás, ¿me entiende? Donde no es exactamente para ti. Y aprendí eso en el camino. Aprendí a cómo ayudar al artista a seguir su sueño. Aprendí a no desesperarme. Aprendí a hablarle al público. A transmitirle esa energía buena. En este caso, todo esto, lo que pasó con el tema, que vuelvo y lo repito. Veníamos de años difíciles donde estaba la pandemia. Donde estuvimos separados tanto tiempo. Donde no habían eventos. Donde el corazón de mucha gente se enfrió. Porque nos tenían encerrados. Una incertidumbre increíble. De momento lanzo esta canción y veo que le devuelve alegría a la gente. Los une, ¿me entiendes? Y tú escuchas la canción y más que escuchas la letra, lo que sea. De escucharla nada más te da fiesta. Te dan motivos de celebrar. De brincar. De sonreír. Y de eso se trata esto, ¿me entiendes? De tú poder transmitirle a la gente esa buena vibra. No lo que quieren, sino lo que necesitan. Oye, porque hablando justamente de esto que le pasó a la humanidad, que nos marca como generación. Porque ahora somos una generación, todos los que hemos vivido esto, que ya en la historia del mundo está. Sí, ya cambiamos. Como son las guerras, la peste, qué sé yo. Ahora somos nosotros parte de una generación social, que es la generación de la pandemia. Esto nos hizo muy sensibles, Farro. Esto nos hizo querer más, extrañar más. Y es importante celebrar. Sí, nos demostró que no nos podemos confiar, ¿me entiendes? Que nos demostró que no somos de acero, que estamos prestados en este mundo y que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y nos enseñó a valorar más la vida. Y por eso te digo, de un tiempo para acá yo he madurado y he cambiado mucho mi manera de pensar, de hacer las cosas. Y todo esto me ha ayudado. Y a veces, pues como te digo, me da miedo a veces todo ese éxito y todas esas cosas que pasan porque no estoy acostumbrado a lidiar con eso, ¿me entiendes? Y ya cuando tú valoras la vida, valoras tantas cosas, pues eso te vuelve sensible. Y tú no sabes cómo reaccionar a todos estos cambios. Yo siempre, fíjate que yo siempre he dicho que no hay nada más complicado para el ser humano que el control del ego y de la fama. Sí. Porque pareciera que el éxito y la fama van de la mano. Sí. Pero luego no. Luego no. Y tú sabes que desenfoca a las personas porque el éxito y la fama es como una droga, ¿me entiendes? Te sube la autoestima, te gusta, te enamoras de eso. Pero al final la fama y el ego es un lugar donde tenemos que, podemos irnos a hospedar, pero no podemos vivir en él, ¿me entiendes? Es como un hotel y hay muchos artistas que lastimosamente se enamoran de eso y cuando tocan la realidad es triste, es triste. Sí, porque luego las caídas son… Sí, las caídas son fuertes y ya tú estabas acostumbrado a un estilo de vida, a un ritmo de vida donde quizás te gustaba eso, que te alabaran, que te idolatraran, ¿me entiendes? Y todo va cambiando y tú no sabes cuándo… La vida es un círculo, hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo y viceversa. Oye, nos están escuchando ahora y nos están viendo en Guadalajara el 18 de mayo y acá el 19. Emocionado por tener contacto con la gente de México. Sí, contento de estar en México de nuevo y más en una arena, ¿me entiendes? Que van a ver a Farruko porque la mayoría de las veces que he venido han sido festivales donde estoy con varios colegas y pues nada más puedo cantar tres, cuatro, cinco canciones y me tengo que bajar. Aquí pues por lo menos puedo presentar lo que es la trayectoria de Farruko, lo que es mi historia, lo que es el concepto del álbum. Es emocionante. Oye, y el show de Farruko también me imagino que ha ido migrando, ¿no? Sí, sí. Es un show que ha ido creciendo con el pasar del tiempo. En cuestión de que, o sea, es como un Lego. Tú vas montando pieza por pieza y se van acomodando cosas y cuando vienes a ver que, por ejemplo, yo, que soy el que lo diseño y lo veo, digo, Dios mío, en este momento me pasó esto y ahora me sirve de esta manera y puedo hablarle al público de esta. O sea, uno va contando su trayectoria, su historia de vida y va jugando con las emociones del público hasta que cuando vienes a ver, tienes un testimonio viviente a través de la música y lo puedes presentar, ¿me entiende? Que el público lo puede disfrutar. Oye, pareciera que estos últimos dos años aplica muy bien la frase esta de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque todo ha sido como muy cambiante, pero de cara a Farruko, estamos iniciando este 2022, ¿cómo pinta el panorama? Pues mira, yo, ahora que dices eso, este, yo siempre he tenido planes, pero yo siempre me los cambié, hace lo que le da la gana conmigo. Este, y pues básicamente ya me aprendí a vivir así, ya es como que no planeo algo, sí tengo un objetivo y como que lo pongo ahí, pero no me aferro, ¿me entiende? Voy fluyendo en la ola que me mandé y la voy surfeando hasta llegar a la orilla. Oye, porque ahora la música urbana, ahora este movimiento, que tiene mucho tiempo, hay mucha gente que recién lo conoce y pudiera pensar que es de hace un lustro, de hace, pero no, tiene una base importantísima. Hoy es worldwide, es decir, hoy en Asia, en África, en Europa, en toda Europa, se baila, se canta. Hoy artistas urbanos están en los primeros puestos de popularidad. Nosotros que ansiábamos tanto que los latinos regresaran, ¿no? Han regresado ustedes y han puesto... Con la música. La música, ¿no? Y por qué no pensar en giras mundiales, me imagino también, ¿no? Sí, no, de eso estamos intentando. Acuérdate, apenas ahora pues esto ha explotado así mundialmente, que nos escuchan en Asia, nos escuchan en Europa. Era una plaza, me acuerdo, la primera vez que yo fui a Europa fue una discoteca pequeña. Después fui y era un teatro. Después fui de nuevo y ya eran festivales, ¿me entiendes? Y ahora pues voy a mi concierto propio. Que te digo que ha sido un proceso de crecimiento y se ha visto cómo el género pues ha ido escalando posiciones, ¿verdad? Y se ha quedado en el corazón de la gente. Incluso aquí mismo en México, yo me acuerdo las primeras veces que yo vine a cantar, que hasta lo querían prohibir porque se formaban peleas y trifulcas por lo del género en los trenes y cosas así. Me acuerdo que a un concierto me lo iban a cancelar y todo por eso. Y hoy en día pues es uno de los géneros que más siguen y se escuchan aquí. Te digo, ha sido un proceso, pero tiene su recompensa todo el sacrificio que hemos pasado en todo este tiempo. Oye, y ustedes que están en un nivel bien importante, que son seguidos por millones, que son ídolos de muchos chicos que están empezando, me imagino que también siguen teniendo figuras emblemáticas o ídolos. ¿Quién es tu ídolo? Pues mira, uno que yo puedo decir que ha admirado y que me ha inspirado en mi carrera es Don Omar. Siempre he sido bien fanático de su arte, de lo que hace. Y es una influencia muy grande en mi musical. He cogido varios de los estilos como que es lo que hace y lo he fusionado y he hecho mi propio estilo, ¿me entiendes? Pero es una parte importante de la receta de Farruko, esa influencia que él me brindó. Oye, y si fueras DJ de radio, ya para terminar, y tuvieras que poner una canción que no fuera de Farruko, ¿cuál ponías? Que no fuera de Farruko. Mira, ahora mismo me gusta mucho Todo de Tierra o Alejandro. Me gusta mucho esa canción. Me la disfruto. J. Cortez también tiene buenas canciones. Camilo. Camilo me gusta mucho lo que está haciendo también. O sea, hay varios artistas que están haciendo buena música. Pues tienes buen gusto como DJ, ¿eh? Sí. Oye, Farruko, muchas gracias por haber estado en EXA, por haber estado con nosotros en todo el país. A la gente de Guadalajara, 18 de mayo, Telmex, en la Uteo Telmex. A la gente aquí de la Ciudad de México, del área metropolitana del Valle de México, 19 de mayo, en la Arena Ciudad de México. Así es. Ahí te vemos. Vamos, seguro. Para perrear un poco. Vamos a romperla. Gracias, Farruko. Gracias. Gracias.